hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estoy haciendo unboxing de productos que compré para el día del padre para acá para el canal simonuca con mosca ustedes estuvieron viendo y si los que no vieron es momento que lo me sigan en las redes sociales porque usualmente estoy vendiendo equipos para comprar equipos nuevos además tienen la ventaja de que a través de mis vídeos saben cómo cuido mi equipo por lo tanto tienen la seguridad de que si me compran a mí van a tener un buen equipo ayudan al canal comprándome cosas para yo poder comprar otras y hacer los unboxing y mostrarles a ustedes las ventajas desventajas que no me gusta que me gusta en esta ocasión como mencionaba voy a hacer el unboxing con un cuchillo spider co dragonfly 2 mientras abro les les comento para el día del padre fui publicando las ofertas que iban a ver por lo menos para chile de tiendas de pesca con mosca en este caso la tienda fly fishing store hizo un descuento del 15% para el día del padre en todos sus productos me metí a la tienda y aproveché y se los menciono porque en las redes sociales del canal voy publicando todas esas cosas es muy probable que bueno este vídeo lo estoy filmando antes del día del padre va a salir después pero hago un en vivo con todas las ofertas que hay agradecer a fly fishing store porque no decían la oferta del día del padre pero los productos los despacharon gratis entiendo que porque le hice un comentario por whatsapp entiendo que va a depender del monto por lo que compren la cantidad de cosas que compren este box y se va a dividir en dos por eso que en el título ven carretes y accesorios porque también compré una caña ya vamos a hablar de eso cuando me llegue llega el unboxing entonces comentarles aquí las cosas que están llegando en esta caja compré dracón de 20 libras porque compré un carrete con tres bobinas por lo tanto compré dracón de 20 libras 100 yardas para llenar esas bobinas esta calcomanía es un regalo muchas gracias a la gente de fly fishing store siempre me atendieron bien lo otro mencionar que puse el pedido un día en la noche tarde noche y al día siguiente ya me estaban despachando notar que están despachando lunes miércoles y viernes y ahí el truquito yo puse este pedido el día martes entonces ya vieron que compré dracón hardy hay de distintas marcas da igual la marca lo importante es que sea dacrón casi todas vienen del mismo fabricante lo otro es que compré líderes technical euronympf que básicamente para mí esto es un líder largo para utilizar la técnica de pesca con hilo o líder francés que un líder de 14 a 15 pies con cañas tradicionales si no han visto cómo lo hago pueden ver lo pueden armar ustedes pueden voy a dejar un link acá en la descripción del video al video log 32 y 34 en donde muestro cómo hacer pesca por tensión con equipos que no son especializados estos estaban con 15% de descuento bueno estaba todo con 15% de descuento en líneas yo estaba quería comprarme la río gold in touch número 6 no había pero pero la línea exit número 6 es una línea que es medio número un poquito más pesada que el estándar medio del afma y es para la caña tfo que compré en pesca total voy a dejar un link acá en la descripción del video a ese unboxing que fue en vivo no tenía línea número 6 necesitaba una línea de flote número 6 y las líneas airflow en vez de ser de pvc son de polioletano algunos dicen que duran más otros dicen que duran menos bueno vamos a ver qué tal finalmente algunas otras cositas esto también es un regalo muchas gracias fly fishing store es un keeper o retráctil genial aquí viene la calcomanía de la san croix ya le voy a hacer el unboxing me compré la san croix imperial el número 5 anda buscando una caña de acción rápida el número 5 y finalmente este carretito todo esto ha sido gracias a que vendí otros carretes y elegí el carrete de la línea más barata de lamson que tiene ciertas características que ya las voy a ir mencionando el pack smoke el 5 plus waterworks lamson tenía otro sistema numeración lo ha ido cambiando 5 plus quiere decir que aloja líneas 5 6 y 7 lo compré a mencionarle que es el waterworks lamson liquid vino con una calcomanía genial como les venía diciendo disculpen tuve que hacer un corte este carrete es el liquid es la línea más barata de lamson y es la más barata porque a diferencia de otros modelos el liquid todas sus partes a pesar de ser armadas en eeuu son hechas en un molde quiere decir que se funde el aluminio y se mete en un molde al meterse en un molde después el molde se desarma y sale esta pieza algunos marcas después de eso ocupan máquinas cnc para pulir y lijar en este caso no es así porque mientras más mano de obra y maquinaria y procesos le metan a un carrete finalmente mayor va a ser su precio le sigue en la línea al liquid uno que va a salir aquí no me acuerdo el nombre la ventaja de ese otro carrete que yo creo que es lo mejor de los mundos en el caso de si vaya a comprar un lamson estoy escaso de presupuesto en el sentido de que el frame es mecanizado y la bobina es fundida el freno es el mismo en todos los carretes lamson los carretes así que por lo tanto en ese sentido estoy tranquilo pero esta parte en el otro modelo es mecanizado e incluso estas bobinas de esta marca que son de la misma numeración que el otro modelo se pueden intercambiar la ventaja de este kit es que relativamente barato y viene al tiro con tres bobinas este carrete lo quiero utilizar justamente para armar mi set para la caña número 6 el carrete número 6 que vendí que era el lamson una force lt 2x me sirve para líneas número 6 pero era demasiado liviano para la caña no lo he usado mucho y por lo tanto hice esa venta para probar este lo recomendado básicamente por lo que le venía explicando es un muy buen freno no es tan bueno que sea todo fundido pero por eso después dije saben que lo voy a probar así que eso es lo que vamos a hacer acá en el canal mostrarles tienen las otras dos bobinas que esta parte de esta maletita se pueden mover sacar o intercambiar con velcro tiene velcro ahí abajo aquí en los costados de los costados aquí se pueden poner cositas incluso venden unas camisetas de colores si quieren tunear su carrete que se saca se desatornilla esto se puede poner aquí hay de distintos colores azules naranja en este nuevo modelo de liquid a diferencia del otro que es color champaña o como gris claro este acento lo encuentro bastante interesante y le da un toque es bastante liviano algunas cosas que veo así a simple vista que no me gustaron que no tenía como verlo en en otra en foto y que se yo es esto ahí donde está la punta de la tijera está la pata que está fundida al frame que es parte de en el sentido de que no hay tornillos ni nada es parte del molde que una de las ventajas de tener molde y no hacerlo mecanizado es que es muy cuadrada entonces hay muchas personas que en nuestro carrete pasamos el líder por atrás y agarramos la mosca al frente en un pasador aquí queda marcado con esto últimamente algunas marcas lo están haciendo más redondito pero en fin les voy a mostrar cómo suena recoger tirar vamos a ver para qué mano está vamos a aplicar el freno está para la mano que uso que es siempre recoger con la izquierda entonces cuando voy aplicando el freno es un freno muy suave clásico de lamson un recordatorio porque me devuelvo el freno porque siempre es bueno dejar los frenos sacados totalmente cuando están almacenados los carretes esto de aquí un perno que tiene una herramienta especial para desatornillarlo no lo desatornille no es recomendable y como todos los carretes lamson si no tiene un botón para sacar la bobina sino que es un o-ring que da contra esa parte metálica y hace el sello del agua porque es un freno sellado y además permite mantener la bobina en su lugar otras cosas de la versión más barata que nunca había tenido en mis manos es que los bordes por lo menos aquí son no son tan suaves como otras carretes los bordes aquí pero con una línea gruesa bueno vamos a ver cómo resiste la línea que está relativamente suave pero aquí en estas partes no tanto bueno es una alternativa barata para tenerlo al tiro con tres bobinas con un súper excelente freno yo soy fanático de los carretes lamson y en este caso es una buena alternativa a muy buen precio nuevamente agradecer a fly fishing store por regalarme este gear keeper notar que en fly fishing store también tienen la versión grande que sirve para andar trayendo su chiquillo colgando y por las calcomanías de fishpond de waterworks langson y de sant croix así que eso era amigos recordarles que me sigan en redes sociales para que no se pierdan cuando publicó oferta para que no se pierdan cuando publicó cosas que pongo a la venta y últimamente para basarle el dato no más estoy poniendo cosas a la venta en modalidad de rifa por lo tanto sé que no tienen 100 150 200 mil pesos para la cosa que esté vendiendo bueno dependiendo de lo que sea cierto está haciéndolo con rifa entonces con cinco mil pesos pueden comprar un número de rifa y pueden optar a la probabilidad de ganárselo con alta probabilidad porque normalmente son entre 30 a 50 números por lo tanto las probabilidades de ganárselo son relativamente altas eso es el amigo espero que este vídeo les haya gustado si les gustó del like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo